Música Compañero, cógete, el lateral izquierdo. ¡Se falta un condido! ¡Aquí! Gracias, Juan Diego. ¡Eso es, señores y señores! ¡Misión directo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mételo un poquito más! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va! ¡Sueve, suave! ¡Ahí va, ahí va! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Sí, ya está! ¡No ha olvidado! ¡Se oye, ahí va, ahí va! ¡Ahí ya, traición! ¡Ella se lo vale! ¡Se lo vale! ¡No ha olvidado! ¡No ha olvidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!